y bueno pues chicos bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos en el sorteo de minecraft premium sí 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 así que para participar en todos tienen que hacer lo mismo que es muy sencillo y muy fácil lo primero que tenemos que hacer es estar suscrito a mi canal si no lo has hecho darle like a este vídeo tercero de un comentar hashtag audio participó más un comentario del que ustedes quieran cuarto tienen que compartir el link el vídeo con sus amigos y mandarme la captura de pantalla para que yo verifique que sí sí están lo correcto pues bueno eso sea es muy fácil todos lo pueden hacer y por una cuenta premium la verdad es que estaría muy bien y si el mi skype lo voy a dejar en la descripción para que me puedan mandar las capturas de pantalla y todo eso yo verifique si está bien para poderlos poner en la lista yo es muy fácil y todo eso no el ganador lo va a anunciar dentro de una semana más o menos y le voy a entregar la cuenta con todo le va a poder cambiar la esquina contraseña el hotmail y todo eso se está muy bien y bueno como la cuenta tenía capas que llegamos a los 50 likes que o sea es muy fácil la verdad le voy a poner la capa si llegamos a los 50 likes o sea que se llevaría la cuenta premium más la capa de optifine totalmente gratis así que espero que participen todos y mucha suerte o sea que sería cuenta premium más capa de optifine y bueno chicos mucha suerte a todos y ya saben en donde nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!